¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? El día de hoy salieron unos nuevos desafíos. Se llama Desafío de Avalancha ABR. Yo soy Sasuk y en este vídeo te voy a enseñar cómo hacer todos y cada uno de ellos bastante rápido y sencillo. Así que vamos a una partida. Bueno, ya estamos dentro de una partida. Eso se puede hacer en solo, dúos, tríos, squad, cualquier tipo de partida. Yo les voy a recomendar una ubicación en concreto y es esta zona de aquí. En esta zona vamos a poder encontrar bastantes gallinas. Aquí, 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 aquí. En toda esta zona vamos a poder encontrar algunas gallinas. Así que, a ver, miren, aquí hay una. Así que vamos a agarrarla lo más rápido que podamos. Ahí está, ven acá. El primer desafío es agarrar gallinas en distintas partidas. Así que caigan aquí y en esta zona van a tener bastantes gallinas. El segundo que vamos a hacer aquí nos va a pedir que usemos una rebotadora y caigamos tres veces en ella. Para eso utilizamos estas que se encuentran aquí mismo. Ya tenemos otro desafío que es volar 20 metros con una gallina. Vamos a tener que caer en otra rebotadora. En este caso vamos para acá. Y luego vámonos a otra rebotadora. Tienen que ser tres sin tocar el suelo. Ahí está. Ya tenemos otro desafío. Ahora vámonos a una montaña un poco alta. En este caso yo creo que con ese está bien. Tenemos que deslizarnos con la gallina durante bastantes metros. Entonces, ya que estamos en una altura buena, lo que vamos a hacer es correr y simplemente nos deslizamos. Recuerden, tiene que ser bastante distancia. Entonces, ahí está. Conseguimos otro desafío. Bastante bien. No suelten la gallina porque nos las vamos a llevar hasta una bóveda. Hay una bóveda que se encuentra aquí cerca, pero vamos a intentar llegar con la gallina. Les expongo la ubicación ahorita. Otro de los desafíos que tenemos que hacer es matar, ahí está, cuervos y gallinas. Entonces, para el desafío que nos pide matar gallinas o cuervos de botín, son los que están brillando. Son estos. Entonces, tendremos que venir, matarlo y con eso, como ven, dan botín y ya, me dan el desafío. Cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, ya trajimos nuestra gallina hasta una base de los siete. Ahora lo que tenemos que hacer es ir al apartado de la bóveda y abrirla, que es en la zona de acá. Uy, cuidado que nos están disparando. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, venimos corriendo. Venimos a la parte de acá abajo. Ahí está. Abrimos la bóveda y ya tendremos nuestro desafío. Para otro de los desafíos que nos dicen lanza gallinas, simplemente tendremos que con el botón con el que vamos a disparar, vamos a marcar así para lanzarlas. En ese caso, que yo soy de Xbox, con el gatillo derecho lo lanzas. Tenemos que hacerlo así cinco veces. Entonces... eh, 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 amigo, no. Ahí está. Si son distintas. Ahí está. Tres. Eh, hay muchas gallinas de aquí. Cuatro. Nos falta lanzar una gallina, les digo. Es así. Ahí está. Y nos faltaría una partida más en el cual tenemos que agarrar una gallina y con eso tendremos todos los desafíos de la semana. Bastante rápido y sencillo cómo hacer estos desafíos. Así que aprovechen y utilícenlo todo. Realmente se van a tardar tres partidas en hacerlo. No está tan difícil si ya tienen bien claro cómo hacerlo. Y en este video creo que quedó bastante bien explicado. Espero este video les haya servido bastante. Ya saben que si les gustó, me dieron mucho dejando su manita arriba y compartiéndolo con sus amigos para que puedan sacar toda esta deliciosa XP. No olviden utilizar el código SASUKUV3 en la tienda del Fortnite. Eso me serviría muchísimo. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Chao.